Hey mi gente, saludo la página HBN TV, tu servidor Wesler. Gracias por decir presente, gracias por estar ahí. Este video es bien importante que lo guarden y lo tengan en la mano. Si eres chofer de Google, eres cliente o llegaste aquí a este video y quieres viajar o vas a viajar para Puerto Rico en algún momento y quieres saber cuáles son los transportes de ferry aquí en Puerto Rico. El transporte marítimo que se utiliza aquí en Puerto Rico ferry para movilizarte ya sea de San Juan para Cataño, ya sea de Ceiba para Vieque, de Vieque para Culebra, cosas así. Aquí tengo ya todo preparado. Te anticipo que lo que vas a ver, todas esas páginas las voy a estar dejando en la descripción para que lo tengan guardado ahí. Y algún cliente o tú que estás viendo este video y estás buscando esa información, la tengas en la mano o la puedas guardar en tu tableta, en tu teléfono, en tu computadora, donde usted lo necesite guardarlo. Ahora, yo voy a entrar al Google y les voy a poner la escena, ¿verdad? Estamos aquí ya, ¿verdad? Ok. Esta no es la página principal del ferry. Yo la voy a poner como ejemplo, ¿verdad? Esta es la... Ok. Ahora, sí. Página principal de ferry, ¿verdad? Bienvenido a ferry de Puerto Rico. Hay un sinnúmero de enlaces, ¿verdad? De apartados. Yo no voy a entrar a los apartados para no hacer este video aburrido. No. Yo voy a entrar directamente a la ruta, ¿verdad? A los horarios. Usted sabrá el horario que usted necesite. Ahí arriba lo ves. Dice, ruta y horarios. Planifique su viaje. Nuestros destinos. Guía de app. F-A-Q-S. No sé lo que significa. El idioma. Y comprar boleto. ¿Verdad? Ahora, esto es bien importante que lo tengan porque hay muchas personas que vienen a Puerto Rico y no saben de esto. Y nosotros que somos choferes de Uber, creo que además de dar un servicio de Uber, creo que es nuestra responsabilidad darle esta información al cliente si él la pide. Si él la necesita, es bien importante darle esta información para que él la tenga en la mano, para que no pasen tragedias, para que él se pueda planificar, para que él tenga un schedule de las cosas que pueda hacer aquí en Puerto Rico. Y en el momento que pueda, va a usar ese servicio. Ahora, ya yo tengo todas las ventanas abiertas. Ya de Catayño a Vieques, la tengo abierta. Seisba a Culebra, la tengo abierta. Y esta que estás viendo va a ser de San Juan a Catayño, ¿ok? Vamos a entrar aquí. ¿Por qué las tengo abiertas todas? Para no estar esperando el loading, ¿ok? El loading me da pereza. Ese loading me da pereza esperarlo. Y no, no, vea, ahí ya salió. Pero, rapidito, rapidito, siempre van a ver los horarios ahí. Estas rutas de 12 minutos con esta de San Juan a Catayño. El viaje a San Juan tiene calles empedradas con edificios coloridos. Descripciones de San Juan, bla, 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 bla. Ahí están los horarios. Catayño, primer viaje a 5 de la mañana, último viaje a 6 y media de la noche, PM. San Juan a Catayño, primer viaje a 6 y el último a 7, ¿ok? Sábado y domingo, ahí lo tienen, ¿ok? Lo importante de esto es que usted conozca los puntos, ¿ok? En este mapa que ustedes ven aquí, yo no me sé bien los mapas, los estilos de mapa. Ya sea satelital, ya sea marítimo, ya sea rural. Yo no me lo sé. Yo estoy en proceso de aprendérmelo porque yo quiero entrar en este negocio de transporte marítimo porque Uber me está dando las herramientas y me está dando la experiencia para yo poder conocer personas que les interesa este tipo de servicios. Yo voy a sacar los permisos. Ya yo tengo mi licencia de navegación. Voy a empezar con uno de 22 pies del Lora. Entonces, eso va a ser más adelante, pero esto es un interés. Ahora, si usted tiene un vehículo, un bote de 22 pies del Lora o más pies, esto es un negocio que usted se puede identificar, se puede registrar para dar un servicio, pero tienes que orientarte bien y sacar los permisos para que cuando la guardia costanera te pare, te detenga, usted esté al día y no tengas que pasar por malos ratos de multa ni por malos ratos de incomodidades, inconvenientes que quizás te pudiste haber evitado enseñando los papeles y siga su camino. Ahora, aquí tenemos la ruta de San Juan a Cataño. Yo tengo ya el mapa satelital que aquí no está. Aquí está el mapa de la salida de San Juan y llegada al terminal de Lancha de Cataño. Ahora, si nos vamos aquí a este satélite que lo tengo aquí ya preparado, vas a ver que en Cataño, ¿verdad? Ahí me gusta este sistema porque te permite ver con claridad ciertas rutas. Y ustedes notan, aquí está el terminal de la guagua, ese es San Juan, ¿verdad? Ahí lo tienen. Yo creo que yo puedo quitar eso cuadriculado. Lo puedo quitar donde no recuerdo. Ahí está, ahí está. Aquí está. Ahí lo tienen, ese es el terminal de San Juan. Lo que está cerca de Bahía Urbana, ¿verdad? Te montas en ese ferry, ¿verdad? Y las rutas son de 12 minutos. Y vas a llegar rápidamente a lo que es Cataño, ¿ok? Aquí está. Ahora, si tú tienes embarcaciones tuyas que son personales y quieres navegar, ahí vas a tener múltiples puertos que puedes estacionar, anclar tu embarcación y disfrutar de las facilidades que te ofrece Cataño. ¿Ves? Ahí tienes múltiples puertos pequeños para anclar tu barco, tu bote, tu yesquí, lo que tú quieras. A mí me parece algo... Cataño es un lugar bello. Cataño es un lugar bonito. Te ofrece muchas cosas. Tiene juegos para niños, un parque para niños. Tiene también... Aquí está el parque. Yo creo que lo podemos ver desde aquí. Porque este mapa... No le puedo dar mucho zoom, pero ahí lo tienen. Aquí ya esto es el parque que Cataño les ofrece a los niños. Hay tarimas, hay muchos restaurantes, hay muchos negocios que puedes compartir con la familia. Para mí que Cataño es uno de los lugares turísticos que puedes compartir con la familia. Es bonito, ¿sabes? Es bonito. Yo, de corazón, si tú vives en Cataño y pertenece... Vives en algún caserío o alguna variada, de verdad que de corazón les pido que cuiden a Cataño, protéjanlo. Ustedes tienen un pueblo que es lindo, es rico. Y le pueden sacar mucho provecho con el recurso que tienen. O sea, ustedes no necesitan, Cataño no necesita construir tantos edificios para sacarle provecho. No, no. Lo que ustedes tienen, lo que ustedes tienen, le pueden sacar mucho provecho. Porque ustedes tienen, ustedes son ricos con lo poquito que tienen, ¿sabes? Ustedes son ricos con lo poco que tienen. Pueden hacer mucho dinero con lo que ustedes tienen. Lo que pasa es que tienen que saber administrar los espacios que tienen. Y los edificios vacíos, convertirlos en restaurantes, en Airbnb, en hoteles, para que las personas del exterior conozcan su ciudad. Porque he conocido personas que están viajando por la isla, ¿verdad? Están viajando por la isla. Y están buscando lugares. Vamos a ponerle que ellos quieren conocer a Cataño. Pues ellos van a buscar un lugar en el mismo Cataño para alquilar a buen precio para poder invertir en Cataño. ¿Ok? No es una mentira. O sea, ¿sabes? En YouTube yo estoy siguiendo a unos muchachos que viajan por el mundo. Y yo he estado viendo sus contenidos. Y ellos viajan, viajaron a Puerto Rico. Yo creo que se fueron este lunes pasado. Este lunes, este lunes. Esta semana, hoy es miércoles. Esta semana ellos se fueron. Y ellos estuvieron viajando por ciertos lugares de Puerto Rico. Y se quedaban en esos lugares. Mi consejo es que no inflen tanto el precio de la estadía para que cuando ellos quieran consumir algo en la calle, lo puedan consumir y no les duele mucho el bolsillo. ¿Sabe? Ese es mi consejo. ¿Sabe? Mi consejo. Mi consejo. Lo que ustedes tienen, Cataño, Cataño, lo que tienen es suficiente para sacarle provecho al turismo. No les hace falta construir más nada. Lo que ustedes tienen son ricos con lo que ustedes tienen. Ahora, vamos a ir a Ceiba. ¿Verdad? Vamos a Ceiba. Ceiba, el ferry sale del puerto de Ceiba, que vamos a mencionarlo ahora, hasta Vieques. ¿Verdad? El puerto se llama Terminal de Lancia de Ceiba, Ceiba Ferry. Esto, el Roosevelt Road Ceiba. Marina, doctor, Roosevelt Road Ceiba. Ahí lo tienen. Y abajo en Vieques vas a llegar a calle Morropo, Vieques. ¿Verdad? Ahí lo tienen. Vamos a entrar ahora a lo que es el mapa satelital. ¿Verdad? Vamos a quitar las coordenadas, que no hace falta ahora mismo. Nos dice que vamos, que él sale desde aquí. ¿Verdad? ¿Qué es esto? Ok, ahí están identificando algo. Esto es, este mapa lo actualizan mucho. Esto es un satélite marítimo que requiere de mucha actualización, ya que hay mucho cambio climático y siempre le están haciendo su upgrade. Por eso tú ves que se ve así como que bien nítido, pero es marítimo. Esto no es terrestre ni nada de eso. ¿Ok? Aquí tenemos a la salida de Ceiba. ¿Verdad? Creo que nosotros los choferes de Uber, cuando estamos llevando al cliente a este lugar, este lugar, lamentablemente lo tengo que decir, merece un poco de trato, merece un poco más de trato para que las personas cuando vayan llegando se sientan un poco más seguras. Lo que pasa es que el lugar tiene su clima, tiene su bosque, es un lugar protegido en cuestión de ambiente, ¿verdad? El ecosistema de Ceiba está protegido y eso hay que entenderlo. Pero creo que si lo mantienen un poquito más aseado, no es que estoy diciendo que está sucio, no, no, no. Cuestiones de las pinturas en los lugares donde le tienen que meter pintura, esto, qué más, pintura, el desenganche de los árboles. Entonces, son detalles que yo creo que les hace falta porque yo he ido para allá y me he topado con cositas que yo digo, coño, esto lo pueden cambiar, esto y esto. Les pueden meter un poquito más de promoción aquí, un restaurante importante, meterle promoción acá para que la gente vaya con los ojos, vayan viendo y se vayan poniendo al día en el camino de las cosas que pueden hacer en Ceiba. Como por ejemplo, vamos, esta es la ruta, ¿verdad? La ruta de Ceiba a Vieque, ¿verdad? Salimos de Ceiba, vamos a llegar a Vieque, ¿verdad? Vieque está súper cerca, Vieque está aquí, ¿verdad que sí? Ahora, ustedes llegan, vamos a, ah, mírala aquí. Ustedes llegan al puerto, ¿verdad? Creo que está por aquí. Creo que está por aquí. Ustedes llegan al puerto, ¿verdad? Y vas a ver que yo nunca he ido, ¿sabes? Creo que sería un poco irresponsable de mi parte decirles que sí he ido para allá, yo nunca he ido. Creo que aquí es que llega el ferry. Vamos a subir esto aquí. Pero, según lo que yo he escuchado, no tienen mucha promoción de restaurantes y ciertas cosas. Está bien, yo no tengo problema con eso. Ustedes en playa son ricos. Ustedes no tienen que invertir tanto en levantar muchas estructuras en Vieque. Ustedes en playa son ricos. Lo único que las estructuras que ustedes tienen ya, que se puede decir que se estén perdiendo, deberían de darle un poquito más de opción a que puedan levantar restaurantes en Vieque. Porque no hay restaurantes en Vieque. Yo entiendo que hay problemas de transporte marítimo, ¿verdad? Para llegar a Vieque. Pero creo que ustedes, con lo que tienen, pueden hacer más, si le permiten, abrir más restaurantes ahí. O los restaurantes que tienen puedan operar un poquito más. Porque las personas que conozco que han hecho viajes para Vieque, me comentan que no hay nada para comer después de cierta hora, tienen que cocinar con lo poquito que hay. Se la pasan un poquito mal en cuestiones de alimentación en Vieque. Eso es lo que yo he escuchado. Yo nunca he ido para Vieque. Es lo que yo he escuchado a los clientes de Uber que yo recojo en ese momento. ¿Ok? Ahora, yo les voy a enseñar las rutas. Aquí tenemos las... Déjame enseñarles las rutas. Porque este viaje, este mapa te enseñan las rutas. ¿Ok? Creo que si ponemos... Quitamos esto, nos enseña las rutas. Ahí lo tienen, ¿verdad? Aquí estamos. Yo creo que yo me equivoqué en el momento que... Les quería enseñar el puerto. El puerto llega acá. Míralo aquí. El ferry. Míralo aquí. Sí. Ajá. Aquí está el ferry. Nos tapa la nube, pero no pasa nada. Me encanta este mapa. Ahí están las embarcaciones llegando. Ahí están. Ahí lo tienen. Llega directamente como quien dice a la ciudad. Estoy loco. Voy a bajar para Vieque, mano. Te lo juro que yo quiero viajar para allá. Ahora nos he sacado el tiempo por problemas que he tenido que resolver, cuestiones de trabajo y eso. Y nos he sacado el tiempo. A lo mejor este verano quizás me tire para allá. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Ahí lo tienen. Otra cosa que también les quiero enseñar. Pues, obviamente, tenemos a... De Seiva Culebra. Acuérdense que esto, todo lo que ustedes ven aquí, yo se los voy a dejar en las descripciones de este video para que lo tengan. Porque creo que va a ser bien importante que lo guarden para cuando ustedes tengan algún cliente, le puedan enseñar este video o le puedan enseñar el video y las descripciones. O ustedes guarden eso en sus teléfonos para que lo tengan a su mano disponible en el momento que lo necesiten. Ahora nos vamos para lo que es Seiva y Culebra. ¿Verdad? ¿Por qué yo tengo dos abiertos? No recuerdo el por qué tengo dos abiertos. Ajá. Ya. Ya sé. Ahora nos vamos a lo que es Seiva y Culebra. ¿Verdad? Vamos a quitar las coordenadas. Vamos a quitar esto y vamos a buscar la ruta. ¿Verdad? Aquí tenemos, obviamente, el puerto de Seiva. ¿Verdad? Antes se salía por Fajardo. ¿Verdad? Ahora le ponemos la foto para que lo vean. Ahí lo tienen. ¿Verdad? Ahora vamos para lo que es Culebra. Aquí está la ruta de ambas. Hacia Vieque y hacia Culebra. Una ruta. Esto tiene que llevar como una hora, hora y media, dos horas a tres horas. Es un viaje bastante larguito. Que si usted lo ve desde acá arriba, ¿verdad? Aquí tenemos Culebra. Y le añadimos la foto del aéreo. Aquí, literalmente, ¿sabe? Es bien. Si hubiese un bote por aquí cerca, se vería, pero sumamente pequeño. Que yo sé que lo vamos a encontrar. Porque en esta foto casi siempre se cacha un bote de camino. Yo sé que lo vamos a encontrar. Vamos a ponerle nuevo la... Quitarlo. Llegamos a Culebra, ¿verdad? Aquí está el ferry. Ahora, si le añadimos el aéreo, el aéreo, el foto. Vamos a ver el puerto. Ok, ahí lo tienen. Clash de bote está estacionado ahí. Clash de bote. Pues ahí lo tienen. Mira los botecitos como se ven. Y esto es como uno de 23 pies. Esto es como uno de 30, 32. Esto... Ahí es que llega el ferry. Hacia Vieque. Que si hay otra entrada, no la sé. Si hay otra entrada, no la sé. Mira cómo se ven las embarcaciones en ese lugar. Eso que ustedes imaginarán... Imaginarán... Si en 60, 70, 80 millas, con dos motores trabajando a la misma vez, pueden llegar en dos horas hacia Ceiba. Pero... Que... También se podía entrar por Fajardo. Que en la gran mayoría de las personas es por donde cogen. ¿Verdad? ¿Qué es esto aquí? Me da curiosidad. Como un islote. Mira ahí este. Esto sí que tiene que ser un barco obligado. Mira esto. Míralo aquí. Así se ven las embarcaciones de camino. Mira eso. Así se ven las embarcaciones de camino hacia Puerto Rico o hacia... Hacia... Hacia Culebra. ¿Ok? Esto... Este es Fajardo. Que ahí también lo tengo ya preparado por ahí. Esto... Yo lo que les quiero dejar entender con esto es que... Siempre le tengan esto en la mano al cliente para que cuando les pregunten cuáles son los ferries, ¿verdad? Para moverse aquí en Puerto Rico, le den opciones al cliente y se pueda mover con facilidad. Ahí tenemos el puerto de Fajardo. ¿Verdad? Aquí están los barcos ya saliendo. Vamos a quitarles el... Las coordenadas. Este mapa está espectacular. Creo que toda persona que... Que esté interesado en esto de la navegación... Siempre debería de estudiarse un poquito los mapas. Para que no... Para que no se pierdan. ¿Ok? Aquí hay una distancia como de tres horas. Dos horas y media. Con 60, 80 millas por hora. ¿Verdad? Me parece que sí. Esto... Nada. Ahí lo tienen. Ahora. Estaba... Observando aquí. Esta página. Es una página que yo guardo siempre en el teléfono. Que es donde... Antes de yo trabajar y veo que está nublado o algo. Siempre verifico... Esta página. De dónde viene el viento. ¿Verdad? Que es una página que si tú conoces a un cliente que va para el Yunque. O va para uno de estos lugares. Siempre es bueno que le diga. Mira. Verifica siempre el weather para que te cuide. Para que llegues bien. Si sepas si hay oleaje. El mar está picado. Uno de los... Este es el más que yo me dejo llevar. Porque es el que me dice exactamente cómo vienen las nubes. ¿Verdad? Este es el que me dice que por dónde viene la nube. Este... Cómo está de... Las nubes de cargar de tanta energía de agua, de trueno. Porque tiene aquí el rango, ¿verdad? El mapa de colores. Que te dice qué tan fuerte vienen esas nubes. ¿Ves? Ahora mismo no está lloviendo. Lo que hay es como nubecita formándose. Y el viaje... Y la ruta es de... De sur a oeste. Suroeste. ¿Verdad? Creo que sí. Y nada. Ahí lo tienen. Quería compartir esto con ustedes. Porque creo que... Es esencial... Que ustedes conozcan esto. Para que puedan... Darle lo mejor al cliente. Recuerden. Eh... Han pasado sin números de cosas en... En Puerto Rico. Muertes... Que... En el yunque. Eh... Clientes que se ahogan en las playas. En los hoteles. ¿Verdad? En las playas privadas. Frente de hoteles. Y creo que... Nosotros... Tenemos una gran responsabilidad. Eh... En decirle que... Dónde meterse. Dónde no. Tengan cuidado aquí. Tengan cuidado allá. Hay muchas veces que el cliente se va a la playa. Y no le dicen nada. ¿Sabes? Que simplemente nosotros los choferes de Uber le cogemos el viaje y ya. En mi carácter personal. Yo prefiero perderle el viaje. Antes de decirle... Que... Mira esto... A tu discreción. Si quieres ir para allá. Yo te dejo a ti allí y ya. ¿Sabes? No. Yo te digo... Mira, ya está malo. Yo te recomiendo que verifique siempre el mapa. Esto... Si está lloviendo o no está lloviendo. Para que... Para que vayas seguro. Vayas safe al lugar. Ese... Ese soy yo. ¿Sabes? Yo prefiero perder el viaje antes de perder una vida. Y que mi conciencia esté sucia por casualidad de la vida. Y que pueda yo en un futuro decir... No. Esa persona se salvó por mí. O no por mí. Sino que... Por lo menos lo que yo pude compartir con esa persona. Pudo haberle salvado la vida en el momento. O recapacitó. ¿Sabes? Son cosas que pueden pasar. Ahí lo tienen mi gente. Les quería compartir este video con ustedes. Recuerden que en las descripciones van a estar todos esos links para que los guarden. Esta es la página HBN TV. Tu servidor Wessler. Gracias por decir presente. Gracias por estar ahí. Y chequeamos para la próxima mi gente. Gracias por ver el video.